Estas a punto de obtener un acercamiento al acontecer deportivo nacional e internacional en Zoom Sports Conducido por Moisés Mendoza y un equipo de especialistas en todas las disciplinas deportivas Zoom Sports por Zoom 95 Buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports, acá por la mejor radio del mundo, Zoom 95 Son las 3 de la tarde con 2 minutos Y estamos comenzando esta emisión de hoy miércoles, es 3 de julio del 2024 Como de costumbre estamos en vivo acá por el 95.5 del FM en tu radio Y también transmitimos a través de la página de Facebook de Zoom Sports Y en esta ocasión por el canal de YouTube de Golpes de Poder Porque es miércoles de boxeo y está con nosotros Eduardo Zamora ¿Qué onda Eduardo? ¿Cómo andas? Feliz de estar aquí con ustedes, triste por el resultado del fin de semana Pero entusiasmado a la vez por lo que se viene este sábado Tenemos actividad bastante interesante, información que manejar sobre la derrota del Gallo Estrada Una victoria resonante del Van Rodríguez Y vamos a desglosar todo lo que la gente necesita saber Sí, pónganse en contacto con nosotros Los vamos a platicar El número del WhatsApp en la cabina es el 6621-73-1390 6621-73-1390 Cualquier comentario siempre es bienvenido Y bueno, el programa este te recuerdo que lo puedes encontrar como podcast Una vez que se la leire acá por Zoom 95 Lo encuentras en Spotify, en Apple Podcast Y también en el canal de YouTube de Remy Razón Para que lo escuches en el momento que tú desees Si lo ves por ahí, si lo escuchas por ahí Déjanos un comentario Suscríbete en Spotify Síguenos en Apple Podcast Suscríbete al canal de YouTube, etc. Ya sabes Bueno, ¿por dónde empezamos? Por las cosas tristes Para sacarlo de una vez El gallo Estrada ya no es campeón Y no es campeón de mala manera Desgraciadamente Un suceso muy lamentable Triste para todos los sonorenses Y todos los mexicanos en general No solamente los que somos de su tierra Porque había una expectativa alta Cuando menos si el gallo no era campeón De una pelea competitiva Una pelea que fuera A llevar a Obama, a este joven A límite de sus capacidades Y pues otra cosa fue Otro asunto sucedió Moisés Y empezaron a caer las manos En contra del de Puerto Peñasco Que salvo la caída En el quinto ron Que anotó a su favor No veía vertientes por donde No, o sea Mira, no hay nada que reclamar De al gallo Estrada Ya lo que hizo Lo que logró Es una gran carrera Seguramente Pues va a quedar ahí En la historia De los mejores Ahora Hablemos del presente Pues O sea El presente no va a cambiar Lo que ya hizo El legado que ya tiene No se vio bien Honestamente No se vio bien ¿Sabes qué? Yo vi una entrevista De Alfredo Caballero Previo a la pelea Donde Menciona Me hubiera Es lo que me hizo ruido Dice Alfredo Me hubiera gustado Hacer una pelea De preparación antes Ya cuando dijo eso Dije Y O sea Está viendo En qué condición Está llegando Él mismo lo sabe Me dio la señal Así ¿Qué quiere decir eso? Pues que probablemente No están listos Para el Bam Rodríguez Que pues tiene 24 años Todo el empuje Es el espejo del gallo Pues no O sea Lo que el gallo fue Hace 10 años Es este morro Ahora Es la sangre nueva Y ni hablar Fue superado Ayer vi tu video Coincido contigo Controversial Las tarjetas Yo no entiendo Por qué En una tarjeta Iba ganando Estrada ¿No? En una de ellas Es correcto En otra iba empate La pelea Desastrosa O sea Molesto Son de esas Esas sucesos En el boxeo Que te van llenando El zapato De piedritas ¿No? Si esto no hubiera Llegado a Por knockout Esta definición No hubiera terminado Por knockout Seguramente nos íbamos A estrellar nuevamente En alguna Resolución Extremadamente Controversial Muy polémica Y esas que nuevamente Dañan al boxeo En el que alguien Ve ganar A cierto personaje Y la industria Por X o Y Razón Circunstancia Que uno como mortal Desconoce Termina dando A ganador Al otro peleador Entonces Pues me molestó Si mucho Las tarjetas Y está el video Por ahí Quien se quiera Echar un clavado En GDP Para que vean ¿No? Cómo Cómo se puede Solucionar esto Qué hay en las autoridades Que pueden hacer detrás Y sobre todo Pues el daño Que le está haciendo Esto al deporte Si Ahora Hablando de la pelea El BAM Creo que hizo Lo que prometió Que haría ¿No? Noquear al gallo Nadie había mandado A la luna Al gallo Estrada El knockout De ese Con el golpe Al cuerpo Fue Impresionante Fulminante Y muy impresionante Ver Pues el semblante De dolor de Estrada Ahí en la luna ¿No? Y se le podían contar Hasta así Ni nos iba a levantar Digo tristemente Pero bueno Eso es Como te digo La sangre nueva Dice el gallo Que está listo Para la revancha Te pregunto Y le pregunto Ustedes Señor, señora Que nos está escuchando Díganos ¿Cambiaría algo En una revancha inmediata El desempeño De Juan Francisco Estrada Contra el BAM Rodríguez? Solamente Su corazón Podría demostrar Lo contrario Pero yo creo Que si hay algo Que cambiaría Es que terminaría Más temprano Esto Lamentablemente Para él No puede ser De inmediato Tiene el corazón Es campeón Es un tipo Con mucha madurez Y que también Ha demostrado Anteriormente Que puede dar Más de lo que Ha dado En sus peleas Bueno Contemplando las derrotas Sobre todo Creo que La ruta Para él Está muy clara Rápido Tomar solamente Una o dos semanas De respiro Para recuperar Hambre Hambre Y esperar Al ganador Del Puma Eioca Retarlos A cualquiera De ellos Y pues Ante un nivel Un escalón Más abajo De BAM Como están Estos dos personajes El argentino Y el japonés Tendría posibilidades Estrada De en medio año A lo mejor Posiblemente Está recuperando Un título mundial Y sobre todo Recuperando confianza Que le haga sentir Que si bien A lo mejor Cayó noqueado Y en este momento No es el uno De la división Si es el dos Y tiene razones Para otra vez Pelear por el título Ahora Si perdiera O ganara Bueno Si ganara Pues increíble ¿No? Sería Callarle la boca A todo mundo Ante un suceso Que pareciera Prácticamente Pues no imposible ¿No? Pero Tendría un noventa y cuatro Noventa y cinco Por ciento De adversidad Gallo Si fuera de inmediato Y pues de no suceder Si el gallo Volviera a perder En una revancha Contra Bam Rodríguez Pues tendría Toda la verdad En frente ¿No? Y ya se podría ir Mucho más a gusto No sé Pareciera que Yo no vi al gallo Estrada hacer las cosas Yo vi al gallo Más disminuido Que me había tocado En su carrera Un tipo El que no metía Las manos Cuando Bam se Burlaba prácticamente Con tres Cuatro golpes El gallo solamente Se dedicaba A recibirlo Se veía confundido Se veía Por momentos Sobrepasado Por los ángulos Del Bam Rodríguez Y no sé Si esto haya sido Producto Bueno De la inactividad Es un hecho Pero Del otra vertiente Está la edad Ok Si puede ser La inactividad O solamente La edad No Bueno Treinta y cuatro años Tampoco es mucho ¿Verdad? O sea Si es un Es un boxeador Maduro Pero ahí tenemos El caso de Terrence Crawford El caso de Ussic El propio Alexander Ussic El Canelo Álvarez Que es de la edad Arthur Vettervier O sea Hay casos La edad No estoy tan seguro O sea Yo creo que es más Yo creo que es más La inactividad Y las lesiones Lo acumulado De las lesiones Pues ni hablar Así que Veremos que Digo Se está hablando De una revancha inmediata Veremos que deciden Al final Creo que ya Pensándolo en frío Van a Recapacitar Y tomar otro camino Ahora si decide Retirarse el gallo Nada que reclamarle No Absolutamente Para nada Es un tipo Que enfrentó Todo lo que había Es un tipo Que como Lo he escrito También en golpes De poder Dignifica Este deporte Y le vuelve Esa credibilidad De enfrentar Al mejor Y que se ha perdido Con algunas peleas Solamente retomando Esto Podemos ver De un lado Quien dice Sabes que Este tipo No tiene nada Que ofrecerme No es negocio No lo enfrento Contraste Para el gallo Estrada Pues el van Rodríguez Si era el mejor Negocio Posiblemente De su carrera Pero también Era enfrentar Al mejor Era En su mejor Momento Me explico En el momento Que se exigió La pelea Llegó La tomó Y bien Perdió Es valiente Los grandes Pierde también Los peleadores Que trascienden También tienen derrotas No habría Absolutamente Nada que reclamarle Bueno Veremos que Capítulo sigue En la historia De gallo Estrada Por lo pronto Pues como Coincidimos Nada que reclamar Decida lo que decida Lo que hizo Ya tiene un legado El gallo Y lo que pasa Aquí en adelante Pues no No borra eso O sea Tendemos a A quedarnos Con lo último ¿No? Precisamente aquí De fondo Tenemos a Julio César Chávez Peleando Contra Frankie Randall Me quedé pensando En Medrick Tele Porque ahorita Estamos platicando De eso también Y bueno Las últimas Se aferró Pues no Lo último No es lo que hizo El legado de Chávez Es otro No es el final De su carrera Veremos Que pasa con el gallo Por lo pronto Vamos a Invitarlos a comer Los recuerdo Ay si me haces el paro Creo que dejé El celular de la radio Por aquel lado Gracias El burro feliz Está en reforma Número 11 En la colonia San Benito Ahí pueden llegar A comer Está por la A dos calles De Luis Encinas Por la reforma Y si ya estás En tu casa O todavía Estás en tu oficina Pues márcales Te llevan la comida A tu casa O a tu oficina 2-13-0-8-0-3 Es el número Del burro feliz Y además El servicio de domicilio Del burro feliz Es gratis Así que márcales 2-13-0-8-0-3 Y te llevan la comida A tu casa O a tu oficina Donde estés Atienden de lunes A domingo Desde las 7 y media De la mañana Hasta las 4 de la tarde También agradecemos A Quino Ranch Terrenos Campestres Y el mar Ellos están en Bahía de Quino A solamente 7 minutos De la playa Ahí está Quino Ranch Y ahí puedes tener Tu terreno campestre Desde 500 metros cuadrados Puedes apartarlo Con un enganche Bastante cómodo Lo puedes financiar A 5 años Lo vas pagando En 60 meses Poco a poco Y ahí te haces Del terreno Desde 500 metros cuadrados En Bahía de Quino A solamente 7 minutos De la playa Y por cierto Tenemos obsequios A la gente le gustan Los obsequios A todos nos gustan Los obsequios Y en esta ocasión Quino Ranch Nos regaló Nos pasó un termo Para el café Es para bebidas Heladas o calientes Es un termo Que indica la temperatura De hecho Ya se los hemos platicado Es rosa Entonces Se lo vamos a regalar A alguna de nuestras Radioescuchas Sabemos que tenemos Muchas radioescuchas Mujeres Regularmente Quienes Participan con nosotros Son hombres Entonces en esta ocasión El premio es para una mujer Quien quiere El termo De Quino Ranch Y la gorra Además tenemos Otros obsequios Acá Gracias a Love Bracelets Nos mandaron Algunos Pulseras También vamos a incluirla Ahí en el regalo Como es para Dama El obsequio De hoy Entonces Pues agradecemos Mucho Love Bracelets Síganlos en Instagram Love.bracelets HMO Están como Love Bracelets También en Facebook Es un bonito regalo También estas pulseras Yo ya he hecho Algunos obsequios De aquí de hecho Entonces vamos a incluir Unas pulseritas Si les parece ¿Cómo se lo van a ganar? La primera dama Que nos mande Una nota de voz Y nos diga ¿Qué tan cerca Está Quino Ranch De la playa? La pregunta es siempre Para que se lo lleven rápido Que nos mande Una nota de voz Al 6621731390 Se lleva Ese Combo de Termo Gorra Y pulseras De Love Bracelets También agradecemos A Sonriodental Que está en la plaza Río Sonora Por el Boulevard Río Sonora La plaza está Justo frente Al retorno De Villabonita Ahí está Sonriodental Cualquier Servicio Que necesites Para tu dentadura Caries Limpieza dental Blanqueamiento dental Si necesitas brackets Lo que necesites Sonriodental Puedes contactarlos A través de su Instagram Arroba Sonriodental Ahí puedes hacer Una cita Directamente En el enlace Que tiene en su perfil Puedes ver Los servicios Que ofrecen La ubicación Y pues Agendar una cita Hoy mismo Arroba Sonriodental Y también agradecemos A La Classic Barber Classic Barber Está en la plaza nova La plaza nova Está por el Boulevard Colosio Pasas al Quiroga Vas Rumbo al estadio Pasas al Quiroga Por el Colosio Rumbo al estadio A mano derecha Vas a pasar el teste Y ahí está la plaza nova Ahí está Classic Barber Atienden De lunes a sábado Desde las 9 de la mañana Y puedes hacer una cita A través de su Instagram También Ellos tienen un enlace En el perfil de Instagram Arroba Classic Guión bajo Barber HMO Ahí en ese enlace Eliges El servicio que necesitas O los servicios Eliges El profesional Con quien te vas a Cortar el pelo O hacerte la barba Lo que necesites El día De la hora Y agendas la cita Y ya te presentas Ese día Te van a estar Esperando Classic Barber En la plaza nova Este fin de semana Hay peleas interesantes Más que interesantes Hay dos funciones distintas Pero que tienen que ver O sea No hay coincidencias En el boxeo No No existen Este tipo de cosas Por supuesto Que van planeando El panorama Para que eventualmente suceda Hablo de que Los peleadores Shakur Stevenson Y William Cepeda Van a estar encabezando Ambos Van a protagonizar Carteleras diferentes Pero pues bueno Campeón y retador No Es imposible No ver a William Cepeda Y rápido compararlo Con cualquiera De los campeones Que hay actualmente Y imaginarnos un tiro No solamente porque El mexicano Sea El ranqueado Número uno De De Todos los organismos Ojo Moisés Esto es más difícil Que un título mundial Es cierto Es más difícil Que se pongan Acuerdos En los rankings Que 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 ganen un campeonato Que cuatro organismos Digan que Este es el número uno Es tan complicado Que creo que Tienen algo de más mérito Ganar un campeonato Pero bueno Al margen de eso El margen de ese El El nivel de Cepeda Es muy Muy elevado El tipo Este una madurez Extraordinaria En su carrera Sabe como atacar Por abajo Arriba Rápido Ángulos El cuerpo Lastima Por todas partes Y ok No es el más virtuoso En la defensa Tampoco hay que decirlo Porque le entran golpes A William Cepeda Pero Su mejora Defensa Es el ataque Es un tipo Inalcanzable Es un tipo Que tiene un fondo Físico comparado Bueno la gente Lo dice Por ahí en redes sociales Con Salvador Sánchez No se cansa No se cansa William Cepeda Es uno de los golpes Es uno de los boxeadores Que más tira golpes Actualmente En todo el boxeo Y pues Esto lo lleva A un nivel Un nivel extraordinario Creo que tiene Pasta para ganarle A cualquiera De los campeones Que hay ¿Crees que sea sencillo Ponerse de acuerdo En dado caso Que ambos ganen su pelea El tiro de Shakur Stevenson Contra William Cepeda Si, si creo que sea sencillo Recientemente Han trabajado Tanto Golden Boy Con Top Rank Ya también Oscar de la Hoya Le tiró un pedradón Durísimo A Shakur Stevenson Diciendo que El camarón Cepeda Tira más golpes A un asalto Que él En toda la pelea Y no es mentira ¿Cómo le ha Ha encontrado Esa herramienta Oscar de la Hoya Para vender ¿No? Si, le sale muy bien Esto de aparecer En redes sociales Y picarle la cresta Al gallo Y pues bueno Creo que Esto está encaminado La verdad es que No creo en las coincidencias No creo tampoco En las casualidades Porque En cuanto a Golden Boy No hay alguien Que le pueda ofrecer Algo bueno ya A William Cepeda No hay No lo hay Entonces tiene que ser O Dennis Berinchik O Gervonta Davis O Basilio Machenko O tiene que ser Este Shakur Stevenson Al que yo veo Más cerca Fíjate Por cuestión de estilos Ok Shakur Stevenson Va contra Artem Harutinian Lo único que sé De él Es que La última pelea Es contra Frank Martin Y la perdió Y aún así Tiene una oportunidad Por un cinturón Pero bueno Es el boxeo El rival de Cepeda Es Giovanni Cabrera ¿Qué sabemos de él? Bueno El cabrón Cabrera Es el peleador Que le dio una guerra Buena al pitbull Y no digo buena Porque se haya Intercambiado golpes Y se hayan enfrascado En algo salvaje Era porque Se la complicó A Isaac Cruz De una forma En la que Ordo Ramazón Lo tenía ganando Por tres asaltos A Cabrera En aquel tiro Es un rival complicado Es alto para la división Sabe manejar bien La distancia media Y la larga Y no se queda ahí parado Aunque no tiene Una pegada respetable Y que no es de peligro En knockout El tipo sabe Moverse muy bien Y hacerte la difícil De cuadritos ¿Qué podemos esperar De Cabrera? Creo que Una pelea Hasta el cuarto asalto Quinto asalto Donde ya hayan Caído unos Diez Doce golpes De William Cepeda Al cuerpo Se le va a acabar La movilidad Y va a empezar A terminar Con su ritmo Con su pelea Prácticamente De ahí empezaría Su declive A mi lectura De combate El camarón Cepeda va a frenar A Giovanni Cabrera Y Chacuro Stevenson Por el otro lado Creo que Va a ser exactamente Lo mismo De siempre Tirar dos Tres golpes Lo necesario Para ganar Si pasa el examen Con seis Ándale Lo necesario Para ganar Y no arriesgar Más Por alguna razón Ha sido el estilo Estadounidense En general De los boxeadores No hacer más allá No exageres También Entiendo que Quieres ganar Y sin arriesgar Lo más posible Sin que te toquen Pero Le va a costar Esto A Chacuro Stevenson Como en su momento Le costó Al cubano Guillermo Rigondeux Al Chacal Por no haber Espectáculos Se empezaron A quedar Sin promotores Sin peleas También Ahí los quería Programar Y no había Una televisora Que arriesgar A su capital Porque Estos tipos Deja tú Que no eran De pago Por evento Ni siquiera Te vendían Una cartelera Regular Pues la gente No quería ver Por ejemplo Al Chacal Rigondeux Por su estilo Tan tan aburrido Y yo lo he dicho También Esto une A Chacuro Stevenson A este estilo Porque aquella pelea Infumable Contra la granada Perdón Contra Edwin de los Santos Y la granada Ha sido una de las Peores cosas Que he visto En el boxeo En mi vida Y había Expectativa En esa pelea Si Mucha Mucha Porque la granada Tiene una pegada Bestial Pero Madre Si pudo Frenar A Edwin de los Santos De esta manera Y si pudo bloquearlo Corriendo Como lo hizo Chacuro Stevenson Es capaz De cualquier cosa Tras aquel combate De los peores Que he visto En mi vida Si no el peor Llegué a A odiar boxeo A odiar el boxeo Por algunos días De verdad A no querer volver A ver boxeo Bienvenido A la adultez No realmente Una pérdida de tiempo Y es usted un señor Una pérdida de tiempo Y es triste Que un tipo Con tantas Capacidades Como las tiene Chacuro Stevenson Tan buen boxeo Tan buenas habilidades Sea tan Tacaño Para la tele Y para el espectáculo ¿Se presta A Arten Para que Chacuro Luzca? Lo va a presionar Lo va a presionar Creo que Este tipo Lo he visto Yo también En un par de ocasiones Y sabe Cómo Cerrar los espacios Es un tipo Que te pone presión Pero que en su mayoría Está tirando golpes Abajo Entonces Creo que Va acorde Su estilo de pelea Con lo que tiene que hacer Para frenar A Chacuro Stevenson Que es Siempre estar encima De él Y golpeando abajo La cabeza No le vas a dar A Chacuro Stevenson En la cara Pero el cuerpo No puede hacer El mismo bending Entonces Creo que Arten Va a tener que presionar Ahí Va a tener que Hacer su boxeo Y jugárselas Con las que sabe De eso A que le salga Es muy diferente ¿Probabilidades de un upset? No Bajas Bajísimas Muy bajas Bajas Así remotas Creo yo En cuanto A la pelea De Chacuro Stevenson Más Pero igual También La del camarón Cepeda Pues imagínate Lo que perdiera Contra Cabrera Siendo el rankeado Número uno Híjole Bueno En la misma cartelera De Chacuro Stevenson Hablando de otras oportunidades Por cinturones Robson Conceizao Contra Chucky Foster ¿Está buena esa? Está bien interesante Ese pleito Porque Conceizao Ya es un tipo Grande para la división Y que abusa De su complexión física Para llegar 130 ¿No? Si son 130 libras Pero pues ya Parecieron súper ligero Natural Al momento del combate El brasileño Que es un tipo Ya súper experimentado También ¿No me vas a decir Que Que Pues No ha tenido Olona recorrida Basta pues el propio Chacuro Stevenson Oscar Valdez El vaquero Navarrete Diversidad en estilos Las que hay en su récord Y Y pues va a ser bastante interesante El combate Creo que Del otro lado está Chucky Foster Que No es tan elusivo Como Conceizao Pero lo compensa Con una buena pegada Le entran más golpes A A Foster Pero También él pega más Más duro Que su rival En esta ocasión Entonces Interesantísimo El pleito Creo que Va a ser de ahí Venida Y me parece Que va a ser Tan bueno Tan bueno Como para que ahí Si haya Una buena sorpresita Me refiero a que gane Robson Que se le haga justicia Divina Después de todo Después de tan buenos Pleitos Y echarle tantas ganas Pues de todos Los rivales A los que ha enfrentado Este a lo mejor Es con el que tiene Más riesgo de knockout Pero También Es Llega en un momento Conceizado puro En su carrera De mucha madurez Le ganó Robson Así rápido Nomás Si o no Le ganó Robson A Oscar Valdez Si por tres calles Perdón A Oscar O lo siento No pero Igual si Oscar Hubiera ganado Lo digo tal cual No tengo ningún problema Pero Esa noche Creo que Le dieron ahí Un cariñito En Tuxono Al de Novales Acá nos llega un mensaje De vos Creo que es por los premios A solo siete minutos A solo siete minutos De la playa Ah mira Primer mensaje Que llevó a la ganadora Gracias Mira que termos Se va a llevar Que pulser Se va a llevar Que premio No muchas gracias A Love Brace Nos mandaron algunas pulseritas Y vamos a estarlas obsequiando Si son cortesías Para nuestros Escuchas Síganlos en Instagram Arroba Love Punto Bracelets HMO Y Love Bracelets En Facebook Son Pulseras Para todas las ocasiones De hecho hay una aquí De Sumo Sports La mía Se la comieron los gatos Traemos una de Sumo Sports Somos parte de ese club Esta la podremos regalar Para la gente que mande mensaje Para la gente que mande mensaje O bueno pues a lo mejor A lo mejor ya la tengo que reponer En una de estas Porque luego Mis gatos Jugaron con las pedritas Y perdieron la mayoría Se regalan gatos No no es cierto Laura es quien ganó Laura Repórtate Y ahora te voy a decir Cómo reclamar tus premios Felicidades Qué bueno que ponen atención Llegaron otros mensajes Pero de texto Sí Los premios eran para Para damas No participan los hombres Lo siento Tenemos pendiente la rifa De la final de Sibacopa Se me descompuso mi computadora No se preocupen Ahí están los datos No se van a perder En cuanto recupere mi compu Vamos a hacer la rifa Porque había como unos Veintitantos anotados Nadie atinó a los marcadores Pero vamos a hacer la rifa De una charola del burro feliz Premios de Kino Ranch Y vamos a incluir unas pulseras Para ustedes O para que las obsequien Como ustedes deseen Yo creo que el viernes Ya tengo mi laptop Para que me tengan Un poquito de paciencia Oye Cambiando un poquito de tema Comenzó el preolímpico De básquetbol Donde se van a repartir Los últimos lugares Para los Juegos de París 2024 México tiene participación Está en el grupo Que está jugando en Puerto Rico Ayer jugó el primer partido Contra Lituania Y hasta el medio tiempo Estaban a cinco puntos A la vuelta de la esquina Así de que Yo estaba platicando Con Carlos Y con otro camarada Y ahí estaban Ahí estaban Empezando el tercer cuarto No sé qué les pasó O sea Por un lado Lituania creció Y por el otro lado México no pudo Meter ni las manos En los primeros cinco minutos La mitad del tercer cuarto Ay, ay, ay Tomaron una ventaja Que no pudieron Recuperar Ya los mexicanos No le hicieron mal Pero al final Se trata de ganar Tienen una oportunidad más Van contra Costa De Marfil Mañana jueves De ganar mañana Avanzan a semifinal Contra Pues contra El del otro grupo ¿No? De Están dos grupos Jugando en En Puerto Rico Entonces De aquí De este torneo Proolímpico Solamente Hay Un lugar Para cada uno De los grupos O sea Nada más El campeón Del torneo Ya no tiene Más vidas México está jugándose De la última Y tendríamos ¿Hasta cuándo Mois? Esta semana ¿No? Para saber Si brincamos A Juegos Olímpicos Si ganan mañana Jugarían la semifinal El fin de semana Y la final Creo que es el Lunes La siguiente semana Ajá Si Si llegaran a la final Y ojalá No No hay Juegos Olímpicos En básquetbol Para México Bueno más bien No hay representación De México En Juegos Olímpicos En básquetbol Sería la primera Desde No Sería la tercera México 68 Porque fueron sede Montreal 76 Clasificaron Y de ahí en adelante No han regresado Juegos Olímpicos Sería una gran hazaña Y no es imposible Tienen que ganar Todos los juegos Primero el primero El de Costa de Marfil El jueves Así que Pues ya lo veremos Karim López jugó ayer No anotó puntos Karim Rodríguez Que nos Abandonó por ese Abandonó a los rayos Por ese Llamado a la selección Fue uno de los principales Anotadores Debutó un morro De 15 años 15 años jugando Increíble Llegar con un baraje Olimpíadas 15 años Fíjate Y eso habla muy bien De la camada Del básquetbol Actualmente en el país Porque Karim Karim López De aquí de Hermosillo Que ahorita tiene 17 Hace En febrero apenas Había impuesto el récord Del jugador más joven Debutando En la selección mayor Y ahora Ayer apenas lo rompió El Se llama ¿Cómo se llama? Ahorita les voy a decir Cómo se llama Quien lo rompió Pero con 15 años Apenas Es este Isa Ay Diosito Adrien Porras Adrien Porras Todo el mundo Todo el tiempo del mundo ¿No? Con 15 años Por delante Si habla muy bien Eso Otros 15 años En su prime Si Resultados de ayer Del grupo de México Les digo Acá Se los paso rápido Bueno México Cayó 84 a 96 Contra Lituania Italia le ganó A Borei 114 a 53 España le ganó 104 a 59 Líbano Eslovenia Cayó Contra Croacia Fue un triple doble Hizo triple doble Luka Donchich Pero los eslovenos No ganaron Finlandia Perdió contra Bahamas Dominicana Le ganó a Egipto Brasil Le ganó a Montenegro Bueno Hoy Ya ha habido partidos Mañana juega México Ahí estaremos Dándole seguimiento A esto Oye Hablando de funciones Del fin de semana Que por cierto Todas las funciones De Vox Por la membresía Rince De golpes de poder Está en el grupo Exactamente Todos los aficionados Se juntan En un grupo Para disfrutar Las peleas Comentarlas Platicarlas Y tener todo Al alcance De su mano Esa es la ringside Fin de semana Te digo Tenemos dos carteleras Buenas Y una Ahí de De morbo De morbo Nate Diaz Contra Jorge Masvidal No creo que Tengan mucho Que ofrecer Honestamente Ellos ya pelearon En MMA En UFC Y se van a enfrentar En boxeo Por otro lado Jorge Masvidal Ha estado promoviendo Peleas De box Como promotor Muy bien Como boxeador No estoy tan seguro Pero bueno Es de mero morbo Que más hay Que más hay En los próximos días Es Un tiro Sumamente morboso Creo que va A llamar La atención De algunos Este fin de semana Esa pelea Ah está Shane Mosley En esa cartelera Shane Mosley Hijo Shane Mosley Hijo Que te decía Que es lo único Que tiene de parecido El apellido El tatuaje En el hombro El tatuaje En el hombro Que van a unificar Allá en Japón El argentino Pues lo sabemos Es un tipo Con un volumen De golpes Alto No mucha Técnica Pero tiene pegada E yoga Con la típica Escuela japonesa Esto va a ser El domingo En la plena madrugada Acá en En Tiempo De este lado Del continente Vaya no en Japón Hay noticias Hay que estar pendientes De ese tiro Hay noticias Para el fin de semana Patrio No No hasta el momento Que Yo sepa Cuando menos La Quien siempre Esperaría Que agarre la fecha Y nunca lo hace Es el Canelo Y al parecer También corre el rumor De que Si llegara A pelear En septiembre Contra Edgar Berlanga Existe la probabilidad De que no sea Del fin patrio Y que se recorra Como lo hizo el año pasado ¿Cómo ves El hecho De que Dana White Se esté apoderando Del fin de semana Patrio Con el UFC Yo no tengo Ningún problema Con que lo haga Las artes marciales mixtas Tienen su Su público Tienen su Gran audiencia Y Y va a ser un evento Mayúsculo en la esfera Que Que va a llamar Muchísimo la atención La UFC Presentándose A un escenario Tridimensional Como lo es La La esfera En Las Vegas Va a ser algo Sumamente atractivo De De ver Me imagino Que una experiencia Totalmente nueva Y esto también No es consecuencia Porque el mismo boxeo Deja ir Las fechas Siempre tenemos Siempre tenemos Un buen combate Siempre tenemos Buenos exponentes En el fin patrio Lo que pasa Es que no siempre Es el más comercial No siempre Es el peleador Que 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 llena Y que vende Los pagos Por evento Entonces Pues lo está Sabiendo Lo puede capitalizar Muy bien La UFC Esto Porque ellos Tienen La La autoridad Y la La disposición El poder Para poder encarar A quien ellos quieran Y hacer un buen programa Ya se está metiendo El Riyad Season Está patrocinando La noche UFC El 14 de septiembre Decía una Un tweet Que vi ahí Es el tamaño Va a ser el evento Dice Porque nada Dice Viva México Como Riyad Season No Si Fíjate Que curioso Porque Dana White Ha estado Renuente Siempre a Copromover Siempre es UFC No es UFC En coordinación Con otro Como Top Rank Y Golden Boy Como En el boxeo Jamás En su momento No permitió Que Fedor Emilenenko Peleara Para la empresa Porque ellos Exigían Una copromoción Están locos Les dijo No olvídense El sábado Le preguntaron Porque ahora dice Riyad Season Noche UFC O sea Ya es una copromoción Entonces Que tanto poder Tienen los árabes Que cambiaron La visión El discurso De Dana White Dijo el sábado O sea Le dijeron No Te has Te has negado Siempre una copromoción Pero acá están Bueno Tengo buena relación Acabo de conocer A Turquish Me llevo bien con él Vamos a ver Vamos a seguir trabajando ¿Verdad? Lo que sea Pueden hacer los árabes Que poder A cualquiera Pueden cambiar Hacer cambiar de opinión Y más en este tipo De deportes Pues que El boxeo Las artes marciales mixtas Se rigen Por dinero Y está en su naturaleza Siempre ha sido así Pues Persiguen Toda la industria Va a perseguir el dinero Y así pasó también Con Frank Warren Y Ediger Nunca vamos a trabajar Y este señor Los puso a trabajar En conjunto No solo en conjunto Tienen un problema serio Personal Esos dos Porque no iba a llegar Una persona externa Al boxeo Sobre todo A querer promover Grandes carteleras En su ciudad Además como lo va a hacer Turquía La Lich El jueves No va a ser el sábado 3 de agosto En Los Ángeles Va a ser En la ciudad De Oscar de la Hoya Quien también ya cambió El discurso Y le mandó Ahí un 5 a 5 Gol de Boy Contra Top Rank El que pone el dinero Le está pidiendo A Turquía Que haga Esos torneos posibles Entonces Con dinero Vaya el perro Lo que hemos comentado El peligro Aquí está En que se malacostumbran Los peleadores A las grandes bolsas Y una vez que salgan Por alguna razón Salen de la jugada Los árabes Pues que va a pasar Con los malcriados Boxeadores Habrán dejado Si puede ser El boxeo Muy inflado Posiblemente Extremadamente inflado Pero eventual También llegará Alguien más A intentar Meter un billetón Como lo está haciendo No está intentando Lo está haciendo El jeque árabe No llega a cualquiera Con ese dinero Es claro Que no llega a cualquiera Su fortuna Son Dos mil billones De dólares Billones de dólares Diosito Porque En escala Para los que nos vean A lo mejor Este es el millonario Este es el billonario Entonces Y él tiene dos mil veces eso Exacto Sí Entonces Pues bueno La naturaleza De estos deportes Es la de siempre Va a ir tras el dinero Oye Regresando anoche UFC Creo que Dany Y tiene bien claro Digo Yo Híjole Es que ha hablado Muy bien de México No puedo decir Que es Una farsa Porque si ha trabajado Para México Pero creo también Que por el lado Del negocio Ve El dinero Que está dejando De ir el boxeo No podemos negar Mira hay dos cosas Que los paisas Y lo digo con todo respeto Con todo el respeto Del mundo Yo tengo parientes allá Y amigos allá Pero los paisas Son los que mantienen El fútbol Y el boxeo Sí Con las peleas El mayo Y las peleas En septiembre Ellos lo pagan Y los juegos De la selección Son en Estados Unidos Sí Ahí está viendo El mercado De Inawai Y se había tardado A dar esos paisas Esos paisas Ya con la noche Es la segunda Ya es un segundo año Consecutivo Es en la esfera En mayor evento Deportes de contacto Dice Inawai Que es lo que vamos a presenciar El 14 de septiembre Pero creo que ve O sea Sabe el potencial No dudo que sea sincera Su admiración Hacia los deportistas Los atletas mexicanos Y los peleadores mexicanos No lo dudo Pero lo que tiene más claro Es Allí está O sea Lo están dejando ir El dinero está enfrente Lo están dejando ir Vamos a tomar una parte O sea Me queda también muy claro Que son dos públicos diferentes En la mayoría de las veces A quien le gusta el boxeo No sigue el UFC Y viceversa Pero si puedes jalar a 2, 3 Y convertirlos Y ofrecerles un espectáculo Que no te está ofreciendo el boxeo Pues ahí está O sea Y lo está haciendo Hay ese potencial Lo está haciendo también De una forma Adecuada Correcta Porque sabe que Su roster a lo mejor en general No le da para estar programando Tipos mexicanos Y que sean una atracción Pero pues trajo el instituto Para acá A México Y empieza a desarrollar peleadores Aquí Para que esos propios peleadores Al tiempo Sean los que vayan Y vendan este tipo de eventos Que él tenga Una buena lista Para poder escoger ¿Sabes qué? Bueno Se viene el fin de semana Patrio Aquí vamos a meter Aquí están Tras, tras Estos Y estos posicionados Comercialmente Entonces Como bandera Como estilo Y como mercado Lo está explotando Ana White Y es cierto Lo está dejando ir El boxeo Vamos a ver Que todavía no tenemos Una cartelera Del UFC Se filtró una pelea Por ahí No de alto rango Se sabe que va a pelear Alexa Grasso Pero no hay una Contrincante Y no se sabe Si va a ser La tercera Contra Valentina O si va a pelear Contra Marianne Fiorot El Lazy Boy Ahora estuvo Haciendo unas entrevistas Las publicaron Ahí Parece que va a pelear Creo que va a tomar Mucho de lo que vimos En Ciudad de México En febrero Están Pues justo Como que descansados Y a tiempo ¿No? Pero Seguramente los peleadores Ya saben No pueden revelar nada Va a haber un evento Para revelar la cartelera Yo no me puedo imaginar ¿Quién carajos va a ser? Aparte del Alexa Grasso Costelar Está el rumor De McGregor Que puede estar listo Para regresar ese día Digo No es mexicano Pero bueno Igual lo venden Decía ayer Diego López Que no es mexicano Pero ya es Adoptado Contra Alexander Volkanov Que es una Es otro rumor Que está corriendo Digo A lo mejor Y la expectativa Va a ser tan alta Que no la van a llenar Pero Hay con que trabajar ¿No? Hay 20 peleadores Nacidos en México Firmados con UFC Más todos los Méxicoamericanos Que tienen La empresa ¿No? Hay para escoger O sea Pueden armar una cartelera Una buena cartelera Pero sí Regresando Creo que son dos cosas El boxeo está dejando Ir ese mercado Y Dana White Está entendiendo Eso Y también el fútbol Lo está dejando Los países Se van a terminar Enfando Lo que acaba de pasar En la Copa América Y que tristemente Está constante Con el fútbol Van a buscar opciones De entretenimiento Deportivo Pues ¿No? Tomar esa fecha Creo que es una Gran jugada En el ajedrez Y la promoción Deportiva Por parte de UFC Muy claro También Sobre todo Porque pues Es asueto Acá de este lado De México Y allá Siempre sale Lo patriótico ¿No? De todos los que Vienen allá Entonces Pues mira Con que quede En buenas manos No me importa En qué deporte Pero que esté En buenas manos La fecha Y que podamos Seguir disfrutando De algo atractivo Durante el fin de semana Patrio Yo estoy contento Por cierto La Copa América ¿Cómo va? ¿No avanzó Estados Unidos Tampoco? No, no pasó Estados Unidos ¿Colombia? No sé No sé si pasó Moisés Brasil Le batalló ayer Si mal no estoy Creo que empataron Uno a uno Si mal no estoy Si no recuerdo Estaba viendo El marcador El score No estaba siguiendo El partido ¿Y la Eurocopa? Y pues bueno Ya entra la Euro En su fase También de De octavos Ya van a empezar Con la eliminación Directa Y solamente Están filtrados Los buenos España Alemania Francia Etcétera Los países Que prácticamente Siempre terminan Estando Por su calidad Futbolística Mira acá Nos acaban De mandar Otra pelea Confirmada Para la noche UFC Ya es hora Se van a ir filtrando Es Yasmín Jauregui Contra Katelyn Sousa En noche UFC Combate Confirmado Dice Lo reporta Carlos Contreras De Gaspi De ESPN Deportes Entonces No queda mucho tiempo Tienen que empezar A salir También Yasmín Peleó en Ciudad de México Entonces por ahí va la cosa El Aysi Roy seguramente va a estar Son 10 semanas Las que restan Para el fin de semana Patriot Si lo vemos En esa perspectiva Hay que terminar De De alinear el roster Hay que hacerlo oficial Hay que presentar La pelea Y estos tipos Se tienen que ir A hacer su campamento Entonces Es poco el tiempo Que tienen también Capaz que presentan Canelo Álvarez Contra Conor McGregor En esa función Ya no libre Esos Dios quiera que no Ya mejor vámonos 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 Nos vemos el próximo miércoles Si si Toda la información boxística Ya saben La encuentran aquí Los miércoles En Sumo Sports Y también toda la semana En GDP Golpes de poder En todas las redes sociales Nos vemos mañana jueves Mañana si viene el Marcel Porque el viernes No el sábado Tenemos el Money in the Bank Quien va a ser el próximo señor Y señora Dinero en el banco Mañana lo platicamos Con el Marcel Columnas en signo Interrogación A ver que sucede Nos vemos mañana Bye Con el cronómetro en ceros Nos despedimos hoy De Sum Sports Te invitamos a que nos acompañes En nuestro próximo programa Lleno de acción Análisis E información deportiva Quédate en la programación De Sumo